bueno estamos acá en la mañana del día estamos por tomar nuestros suplementos que tomamos la espirulina por un lado que esta que está acá y es buenísima porque tiene muchísimo hierro minerales esenciales proteína muchas vitaminas es súper completa es un súper alimento la espirulina además de que es un alga y contiene lo que es clorofila que nos ayuda a oxigenar nuestra sangre así que la espirulina nos encanta tomarla y después por otro lado tenemos lo que es el aceite omega 3 a base de chía que este es un aceite esencial súper necesario para lo que es el buen funcionamiento de nuestro cerebro o sea que para mantener la salud del cerebro tenemos que tomar este tipo de aceite que son los omega 3 y nosotros lo tomamos a base de chía porque bueno no consumimos pescado así que muy bueno muy recomendable también y bueno estos dos son los que tomamos hasta que rompamos el ayuno que va a ser tipo 11 de la mañana más o menos así que bueno por ahora vamos con estos suplementos y se los súper recomiendo bueno hoy los levantamos con ganas de hacernos un rico jugo verde así que agarramos un poco de las cosas que teníamos en la heladera tenemos un poco de hojas verdes pepino, pomelo que agarramos de una planta y limón y dejemos que vamos a poner una manzana y después mejor una manzanita para endulzarlo un poquito más pero si no que quede bien verde bueno nos agarró hambre así que vamos a ver qué es lo que está cocinando carla acá en la cocina bueno amor que estás cocinando bueno me fijé que tenía en la heladera y me puse a cortar verduritas así que vamos a hacer una sopa con verduritas y mijo acá te cuento para el que quiera ver tenemos más o menos dos papas cortaditas en chiquita un pimiento, una zanahoria, una cebollita porque quien no le guste la cebolla no puede evitar camotitos, camote zanahoria se llama batata zanahoria se llama esta que es más dulce y le vamos a poner apio todas hojitas de apio cortada, hojitas de laurel acá tengo espinaca lo que me quedaba de espinaca con perejil que lo voy a poner a lo último así queda medio crudito y este es el mijo que nos encanta comer mijo porque el mijo es un cereal que es alcalinizante además no tiene gluten, es rico en proteínas, muchos minerales como el magnesio bueno después lo vamos a condimentar con algunas especies que tengo ahí y bueno más o menos mirá yo vamos a empezar vamos a empezar como viene? ya está terminamos uy que rico esto vamos a servir que tiene un hambre al final le llevó 35 minutos bueno esta sopa está genial gente le gusta amor? si está muy buena está buenísima está un poco caliente si pero ahora se va enfriando queda como medio espesita una sopa espesa pero súper rica y muy nutritiva si si está buenísimo para aquellos que quieren incorporar así verduras a su dieta o comer algo liviano les súper recomendamos hacerse esta sopa ahora estamos preparando la cena la verdad que no tenemos mucha hambre así que nos quedamos bastante llenos con la comida de hoy porque bueno no mostramos pero nos comimos dos platos y estaba riquísimo bueno vos lo tomas? si si estaba muy bueno y bueno nos mantuvo llenos toda la tarde entonces ahora que ya es más o menos la hora que nos gusta cenar estamos cocinando es saltear mirá permiso vamos a empezar a saltear este es un cuarrito le voy a ir mostrando después como vamos a hacer una pastita de semillitas y la pulpa de la leche de nuez que nos sobró de recién y ahora te lo mostramos lo que voy a hacer tengo coliflor blanco y lo vamos a rayar así obtenemos el famoso arroz crudo y vegano bueno y ahora con que seguimos? bueno acá te muestro como quedó el arroz nuestro arroz crudo y vegano que es de coliflor muy bueno porque está bueno que haya algo crudo en el plato ahora vamos a seguir con la pastita porque una vez que esté el coliflor que tenemos acá cocinando le vamos a agregar esta pastita que vamos a hacer como una crema porque la vamos a poner entonces la pulpa que recién le hicimos una leche de nuez así que acá tenemos la pulpa tres cucharadas de semilla de girasol que la hidrate un ratito le vamos a agregar semilla de sésamo así que vamos a seguir con semilla de sésamo que es rica en calcio le vamos a poner unas tres cucharadas hay que consumir muchas semillitas son ricas en proteína también en fibras ahora la vamos a condimentar le vamos a poner orégano así dos cucharaditas vamos a ponerle ajo en polvo que también viene la cebolla en polvo pero bueno en este momento tengo solo ajo le vamos a poner una cucharadita así vamos a ponerle a mí me gusta mucho la levadura de cerveza hay que consumir levadura de cerveza que también es rica en vitamina B proteína vamos a ponerle cuantro le ponemos pimienta un poquito y sal una así de sal ahora vamos a salgar agua agua pinturada y que se forme una cremita bueno vamos a ver como sale bueno amigos llegamos al final del video ojalá que les hayan gustado estas recetas son dos recetas que son súper saludables y bajan carbohidratos y además que no tiene nada de origen animal así que está bueno para incorporarlas a su dieta para mantenerse saludables la primera receta que nos hicimos que es la sopa la verdad que nos mantuvo lleno por casi todo el día nos hicimos dos platos y estuvo genial y el repollo también se lo recomendamos con la pastita de girasol que también queda súper rico así que bueno ojalá que les haya gustado suscríbanse a nuestro canal y dejen un comentario si van a hacerse estas recetas y compartan con sus amigos para que la vean también si les puede llegar a interesar nos vemos en el próximo video les mandamos un gran saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!